Ahora sí, como todos los días, mi querida Marisol Huerta, analista senior del Banco B por más, nos trae el resumen de los mercados. ¿Cómo estamos, amiga? Muy buenas tardes, ¿me escuchas bien? Claro que sí, Miguel, te escucho bastante bien. Muchísimas buenas tardes y, bueno, muchísimo gusto de estar nuevamente con ustedes. Excelente, amiga. Pues bienvenida, como siempre, todos atentos al resumen que nos traes el día de hoy y, pues, adelante. Bueno, pues, comentarte, mira, los mercados fueron alrededor de las 3 de la tarde y lo que observamos fueron movimientos también muy marginales, muy estables. Los mercados se están moviendo realmente muy poquito. El Nasdaq avanzó ligeramente 0.5%, mientras que el estándarán por cerro con 0.1% y el Dow Jones prácticamente plano, una mínima baja de 0.02%, o sea, prácticamente se quedaron los mismos niveles de ayer después de haber alcanzado niveles máximos. Bueno, pues, ¿qué es lo que sucedió en los mercados el día de hoy? Bueno, pues, la verdad es que están todavía, este, pues, asimilando lo que dijo ayer el presidente de la Fed con respecto a que la situación en Estados Unidos con respecto al mercado laboral está bastante débil y que necesitan urgentemente el apoyo, el impulso, de alguna manera, de los recursos para que la economía se reactive. Entonces, pues, bueno, eso trataron de asimilar nuevamente los inversionistas. Por el otro lado, hay optimismo en el tema de la vacunación. En medio se ha señalado que estaría anunciando hoy por la tarde Joe Biden que estaría adquiriendo 200 millones de vacunas adicionales, con lo cual ya tendría 600 millones de vacunas disponibles en el corto-mediano plazo para la población de Estados Unidos. Al momento te comento que se han vacunado cerca de 40 millones de estadounidenses, pero recuerda que requieren, en el caso de las vacunas de Pfizer y de Moderna, se requiere que se apliquen dos veces. Entonces, estos 600 millones de vacunas que ahorita podría ya tener asegurada la economía de Estados Unidos para su población significaría que estarían vacunando a cerca de 300 millones de personas. Y, bueno, aquí lo importante y lo que los inversionistas asimilan es el compromiso que tiene el presidente Joe Biden justamente por cumplir con esta meta de poder vacunar a su población, al menos el 60% de la población, a la mitad de este año. Y, bueno, pues con este anuncio que podría estar dando por la tarde, esto sería muy positivo para los mercados. Seguramente mañana lo estarían reflejando. Te digo, son versiones, son rumores, pero seguramente sí, porque el día de hoy estuvieron muy atentos los mercados con respecto a esta situación. Y, por otro lado, bueno, pues también se dieron a conocer datos de solicitudes de desempleo. Estas se incrementaron, tuvieron una cifra más alta. También esto preocupó un poquito a los mercados, porque, bueno, pues recuerda que aquí en este sentido se está vigilando constantemente cómo están las solicitudes de empleo. Y si se pide más, quiere decir que todavía hay algunos sectores en donde se encuentra frenado y lo que necesitan es que esto, pues bueno, se dinamice y que la economía pueda avanzar en conjunto con el hecho de que las personas se estén vacunando, que se esté reactivando algunas zonas, pues bueno, que se note y se reflejen las cifras hacia la población. Entonces, por un lado son los anuncios, pero lo importante es ver en la población cómo se demuestra. Y, pues, este dato no estuvo tan favorable el día de hoy. Y, bueno, pues por eso es que los mercados estuvieron estables. Y en temas de reportes corporativos, seguimos bastante bien. Muy bien la mañana, antes de la apertura de los mercados, reportó PepsiCo. La verdad es que las cifras fueron bastante positivas para la compañía. Esto motivó que el precio de la acción tuviera una alza. También tuvimos otros reportes importantes dentro de las operaciones financieras. Y hace un ratito reportó Disney. En el caso de Disney, aquí de Oja, me sucede que las cifras fueron bastante favorables. Se esperaba que tuviera un número de 60 millones, de 80, perdón, millones ya en sus nuevas plataformas. Y la verdad es que la empresa llegó hasta arriba de los 96. Entonces, eso genera mayor optimismo con respecto a la compañía. Y, de hecho, ellos están hablando que esperan que para 2024 ya cuenten con cerca de 260 millones de suscriptores en su plataforma. Entonces, imagínate que, bueno, pues que están pensando que muchísima gente va a estar metiéndose a lo que es esta nueva tendencia de la parte del streaming, donde va a estar metiendo sus películas, donde va a estar señalando nuevas plataformas. Y, bueno, pues definitivamente esto es favorable. La acción al cierre de mercado, en las operaciones al cierre de mercado, está teniendo un repunte por los resultados que estuvo reflejando. Y, por otro lado, también en temas internacionales y políticos, algo que tranquilizó un poquito a los inversionistas fue que Joe Biden sostuvo una plática con el primer ministro de China. Y, bueno, aquí lo que se señaló es que tuvieron una sana plática y seguramente esto estaría aliviando las tensiones. Recuerda que con el gobierno anterior, con Donald Trump, había una relación muy ríspida. Estar todo el tiempo pensando en qué podía suceder o cómo podía estar frenando esta operación o cómo podía reaccionar China. En el caso de Joe Biden, en este primer acercamiento, pues, bueno, llegaron ligeramente a acuerdos. Entonces, fue muy cordial, pero dio una sensación a los inversionistas de que la relación comercial con este país puede ser mucho más amigable de lo que estaba con Donald Trump. Entonces, veremos qué sucede hacia adelante. Por lo pronto, pues, los mercados en China están celebrando su nuevo año. Y entonces, bueno, pues, por allá andan en días feriados. Ellos se toman prácticamente para la celebración de año nuevo, prácticamente una semana de cierre de operaciones. Entonces, pues, bueno, están ellos en este proceso. Y veremos más adelante qué sucede con ellos. Y, bueno, por otro lado, para el caso de la bolsa en México, aquí lo que estamos observando es que el mercado accionario tuvo un retroceso 1.4% abajo. El principal indicador cerró en las 44.060 unidades. Este, bueno, pues, aquí también una pequeña toma de utilidades. Muy atento a lo que pueda suceder con los principales reportes corporativos. Muy en la mañana, a primera hora, reportó SEMER. El reporte fue positivo, fue crecimiento en ingresos. La verdad es que esto generó, de alguna manera, optimismo para esta compañía. De hecho, al cierre de mercado cerró 3.3%, lo cual quiere decir que el reporte estuvo bastante satisfactorio para los inversionistas. Y está por reportar todo lo que es Alfa, lo que es Alpec. Vamos a ver en un rato más cómo estarían presentando sus cifras. Y, bueno, ya la siguiente semana estaríamos con más reportes para lo que serían las operaciones en México. Y eso sería, bueno. Y, por otro lado, México estuvo la reunión de política monetaria, que seguramente ya comentaron. La tasa de interés bajó de 4.25% a 4%. Es como se está ubicando la tasa líder en México. Y, bueno, pues, esto generó también ciertos movimientos en el mercado de bonos para las operaciones con tasas de interés más atractivas en el mercado. Y eso es lo que sucedió en temas financieros, Miguel. Excelente, mi querida Marisol. Marisol, dos preguntas. En este tema de la tasa de interés de referencia, ¿qué es? En términos sencillos, querida amiga, y también esto, ¿cómo impacta a las tasas de interés de los bancos? ¿Qué efecto tiene para nuestro bolsillo? Esa es una primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo ves lo de Elon Musk y estas inversiones que está haciendo en criptomonedas? ¿Qué dice para ti? Pues, mira, en el tema de criptomonedas, que es un poco también lo que estuvo hoy en el mercado, que está siendo un tema bastante, que está llamando muchísimo la atención. Ya habíamos platicado la semana anterior sobre estos movimientos que están haciendo las diferentes empresas, porque, bueno, estamos hablando de Elon Musk, pero también ya se señaló que Amazon podría estar haciendo operaciones que Apple. La verdad es que hoy surgieron como incluso Twitter, que también está valorando el poder estar utilizando las criptomonedas como medio de pago. Pues, bueno, como te mencioné la vez anterior, hay que ver cómo viene el proceso de regulación. Seguramente ya es un mercado el que se está hablando más, entonces tenemos que estudiarlo, en el caso de los analistas, meternos ya un poco más y ver en temas de regulación cuál sería la certidumbre que podemos darle al inversionista, porque hasta ahorita sigue siendo, como te había señalado, en algún momento activos de alto riesgo, pero se está operando más. Y si esto ya se hace como un denominador dentro de las operaciones, es decir, que en el caso de Amazon, que lo pueda estar utilizando como un medio de pago, que puedas comprar películas, que puedas comprar cualquier cosa dentro de su plataforma, pues, bueno, es realmente relevante ya en términos comerciales. Entonces, esto puede hacerse ya un uso común hacia adelante, finalmente es una tendencia, es algo que puede estar prevalecer en el mercado. Entonces, hay que revisarlo cuidadosamente. Es interesante lo que ellos están haciendo. Y, bueno, pues sí, efectivamente, a lo mejor ya el hecho de que más participen, que tengan un mercado con participantes de ese nivel, le puede minimizar el riesgo. Entonces, pues, a lo mejor ahí sí ya se vuelve a estabilizar, porque ahorita recuerda los bandazos que te da. O sea, te sube de un día para otro, pero al mismo tiempo se toma utilidades. Y, bueno, pues eso es lo que no nos gusta, porque es mucho riesgo. Las personas que logran obtener ganancias, pues, qué bueno, pero las personas que se quedan pensando que esto puede subir más, pues, a veces se generan fuertes pérdidas. Entonces, sí hay que ponerle atención, sobre todo por lo que estamos viendo, que son muchos los que están ya anunciando que van a participar. Unas son las criptomonedas, pero también hay otros canales que son los blockchains, que de alguna manera tienen relación con las criptomonedas. Es decir, no es la propia moneda, el Bitcoin y el Ethereum y todas estas monedas. Te prometo que la siguiente semana te traigo una lista de las principales monedas que hay, pero cuáles serían los otros instrumentos o instrumentos similares denominados blockchains, a través de los cuales puedes participar y dónde estás minimizando el riesgo. En Estados Unidos ya incluso puedes estar haciendo compras a través de instrumentos como lo son ETFs. Y, bueno, pues, hay que seguir el avance, porque, bueno, pues, si esto sigue así, en el mediano plazo podremos participar en el mercado mexicano de forma libre, ¿no? Porque ahorita lo puedes hacer, pero a través de plataformas, de diferentes plataformas que hay en el mercado. Una de ellas es Bitso, creo que es la más conocida para que tú puedas participar. Pero, bueno, si al público le interesa, con todo gusto hacemos un análisis de lo que está sucediendo y lo platicamos. Y en el caso de la tasa de interés, pues, bueno, mira, es la tasa de referencia, el hecho de que haya tasas de interés bajas. Al final del día lo que se está promoviendo de alguna manera es incentivar el consumo. O sea, vimos ayer los datos de Antat, platicamos cómo las cifras, pues, mostraron una fuerte caída en enero. ¿Por qué? Porque el consumidor estuvo, estuvimos en la parte del confinamiento. Pero esto, ¿qué implica para las empresas? Pues, bueno, que haya cierres. El hecho de que tengas tasas de interés bajas en el mediano o largo plazo, da una señal al consumidor de que puede salir al mercado y puede comprar. Esto no, o sea, lo importante y lo que hemos señalado aquí muchas veces, no quiere decir que el 4% que ahorita tenemos es lo que nosotros vamos a pagar en nuestras tarjetas de crédito. Pero, bueno, sí es una señal de que puedes tener financiamientos accesibles para las grandes empresas. Entonces, pues, bueno, se pueden financiar con tasas de interés atractivas y esto motivando que exista un mayor crecimiento en el corto o mediano plazo. En el caso de créditos hipotecarios, las tasas están bastante atractivas. También ahí es un tema interesante del cual podríamos hablar más adelante. O sea, si anteriormente traías tasas en promedio de 12% para un crédito hipotecario, ahorita las tasas andan en niveles de 6-7%. Esos cuatro puntos base de diferencia para quienes tienen créditos hipotecarios. No sé si en este sentido el ahorro que significa, puedes refinanciarlos, puedes hacer estrategias de más largo plazo. Y lo mismo con las empresas. Si en algún momento consiguieron un crédito con tasas elevadas, ahorita lo que hacen sus estrategas financieros, que, bueno, pues esa es la chamba finalmente, es ver cómo reduces ese ESPED. Y entonces es cuando empiezas a ver muchísimos refinanciamientos por parte de los grandes corporativos que te dicen, ah, bueno, pues refinanció tal deuda que tenía a 30 años a una tasa del, no sé, 10 más 7 puntos, porque en ese sentido se miden así. Pues ahora lo está refinanciando con una tasa de 10 más 2 y ya es un ahorro. Y eso en temas financieros pues es bastante atractivo para la caja de las compañías y te permite seguir creciendo. Entonces, finalmente, esto lo vemos más para estos, para los grandes corporativos que para las personas comunes como tú o como yo, que te digo que no esperemos ver esos niveles de tasa en nuestras tarjetas de crédito, pero sí es una señal de confianza de que, bueno, igual puedes utilizarla y que no te va a salir más caro, al menos no te las van a subir o vas a tener un brinco ahí muy fuerte en el pago de intereses. Esa sería la señal que está dando Banco de México. Qué bueno, muchas gracias mi querida Marisol Huerta, analista senior del Banco de PorMás por estar aquí. Te mandan salud, Mariel Medina, Vestudio de Comunicación, Josefina, Adriana. Gracias y de verdad, amiga, gracias por darnos toda esta explicación y el resumen de mercados. Te mando un fuerte abrazo y buen jueves.